Hola amigos, espero que estéis bien. Hoy os voy a contar la noticia de las memorias que Britney Spears está preparando. Pero antes de esto, os invito a que os suscribáis al canal. Bien, Page Six ha confirmado que Britney ha firmado un contrato con la editorial Simon & Schuster y que va a cobrar 15 millones de dólares por sus memorias. Los expertos que han tenido acceso al texto aseguran que Britney no va a dejar títere con cabeza y que lo va a contar todo, absolutamente todo, desde la tutela de su padre, una de sus peores épocas, así como también la ruptura con Justin Timberlake. Britney hablará de cuando era una niña con grandes sueños. En el mundo editorial están completamente seguros de que las memorias de Britney se van a convertir en un bestseller nada más salir a la venta. De momento, el libro no tiene título, pero lo que sí sabemos es que saldrá a la venta en otoño. Quienes han tenido acceso a las primeras páginas del libro aseguran que Britney hace todo un ejercicio de honestidad y que esta es la historia de una mujer empoderada que ha podido tomar las riendas de su vida, que está felizmente casada y que ahora está viviendo la vida que siempre deseó.